Héctor, bueno, por ahí está bueno mencionar que nuestros artistas siempre están realizando cosas importantes, cosas que hacen bien a la vista, y bueno, por ahí queremos que nos cuente de eso porque sabemos que Farnochi está trabajando también en lo que hace todo el tema de pintura. Sí, bueno, Francisco nos está haciendo el trabajo de resaltar todos los colores de la fachada de la Casa de la Cultura en una segunda parte, que en la primera parte la hizo la artista Nina Moya, y bueno, en esta segunda parte los está haciendo Francisco, de volver a resaltar todos sus colores y para que quede espléndida la Casa de la Cultura como siempre estuvo. Y también déjame decirte que en el teatrillo, en la parte de atrás, hay un nuevo artista también muralista, Cristian Sandoval, que también está haciendo un mural en la parte, sería sur de lo que es el teatrillo, está también pintando su mural.